Bueno, esta es la segunda edición de la Copa del Mundo de Ciudad de Segovia y ahora mismo en el pabellón Pedro Delgado se están dando los asaltos de iluminación directa. La competición ha comenzado a las 9 de la mañana en el que las tiradoras de todos los países, hay más de 11 países en esta competición, 20 de las tiradoras, 20 son españolas, que son las 20 primeras del ranking nacional junior y el resto son extranjeras. Han comenzado la primera ronda de la competición con una ronda de pules, que es un grupo de 7 tiradoras, lo que hacemos en este grupo es, tiran todas las tiradoras una con otra a 5 tocados y cuando se completa ese grupo pasan una clasificación, de esa clasificación se colocan en un tablón de iluminación directa y ahí los asaltos son ya a 15 tocados y son de iluminación directa, o sea, si pierde el asalto la deportista está eliminada y si gana pasa la siguiente ronda. Ahora mismo estamos en el tablón de 16 avos, es donde quedan solo 16 tiradoras y bueno, en este momento se están produciendo los asaltos de mayor nivel porque es donde la gente más compite para entrar dentro de la finalísima de 8 tiradores. El Club de Esgrima de Segovia, la Escuela Segoviana de Esgrima tiene 3 años, esta es la tercera temporada de antigüedad. Este es un proyecto que queremos realizar en la ciudad de Segovia en conjunto y con la colaboración de la Federación Castellana Leonesa. La Federación Castellana Leonesa tiene el proyecto de difundir la esgrima por todas las provincias de Castilla y León y una de las provincias que estaba más falta de actividad de esgrima era Segovia. Tuvimos la oportunidad de crear esta Escuela Segoviana de Esgrima con la colaboración del Ayuntamiento de Segovia y hace 3 años nos instalamos en la sala de aquí en el pabellón Pedro Delgado. Generamos una sala de 6 pistas donde comenzamos a entrenar con niños pequeñitos y a captar gente para que realicen la actividad de esgrima tanto a nivel deportivo con objetivos sobre todo para los niños de que en el futuro puedan estar participando en competiciones como la que estamos aquí en Segovia y también de una esgrima de ocio, que la persona que quiera practicar el deporte de la esgrima en vez de ir a un gimnasio pueda practicar la esgrima pues tenga un lugar en la ciudad de Segovia donde pueda realizarlo. La esgrima tiene unas cualidades buenísimas tanto para los niños en la época de formación porque genera una disciplina, genera unos hábitos de trabajo, un honor, un respeto al adversario que son buenos valores para los niños que vayan adquiriéndolos en edades tempranas. Y luego para el adulto el practicar esgrima genera unos beneficios infinitos. Se trabaja la fuerza, la velocidad, la elasticidad. Hay un concepto equivocado, la gente cree que no puede practicar esgrima, cualquier persona puede practicar esgrima cualquier ciudadano que le apetezca hacer un deporte diferente, hacer una actividad física para mantenerse en forma tener una relación social dentro en el club con más personas, pues la esgrima es un deporte fabuloso. Al abrir la escuela fue hacer unas campañas de captación en los centros escolares. Fuimos visitando todos los centros escolares de Segovia, ¿para qué? Para dar a conocer a los niños esta actividad. En la clase de educación física lo que hacíamos era dar una clase de esgrima con actividades alternativas, con material alternativo de esgrima y entonces los niños adquirían los primeros conocimientos, pues los movimientos con las piernas básicos, hacer el manejo básico del arma del sable y con esa actividad a los niños se les ofertaba la posibilidad de que vinieran al club y se introdujesen al club. ¿Qué pasó? El primer año teníamos una veintena de alumnos, fuimos repitiendo diferentes campañas a través de la difusión del Instituto Municipal de Deporte del Ayuntamiento de Segovia, fuimos cogiendo más nombre y los niños y los adultos empezaron a conocer más la posibilidad de practicar esgrima. En la segunda temporada esa veintena ya aumentó y ahora en la tercera temporada ya tenemos 50 alumnos que están practicando tanto de lunes a jueves en horario de las 5 hasta las 9 y media de la noche la actividad de las grimas en nuestra sala. El club da todas las facilidades a los alumnos, tenemos cuotas desde 25 euros a la cuota más alta que son 35 euros. Por entrenar dos días a la semana de clase con nuestro entrenador Ricardo Alba, le prestamos el material, no tiene que traer nada de material, lo único que tiene que traer es un chándal y unas zapatillas para poder practicar cualquier deporte y nosotros le empezamos desde cero, desde el primer movimiento con las piernas a ya tener la destreza suficiente del manejo del arma del sable. Bueno, Ricardo es un entrenador que viene formado de la Escuela de Madrid. El Club de Esgrima de Segovia es un club independiente, pero viene gestionado del mayor club que hay en España de Esgrima, que es el Club de Esgrima de Madrid, que está en la ciudad de Madrid, donde nuestra experiencia de más de 70 años formando deportista la hemos extrapolado a Segovia y el mismo proyecto que hay de crecimiento en Madrid lo hacemos en Segovia porque creemos y tenemos la certeza de que es un buen método de trabajo para formar deportistas. Ricardo es un entrenador que se formó en Madrid y al expandirse tanto la esgrima en Segovia, pues bueno, ya hemos conseguido tener un amplio horario y él ya trabaja aquí de lunes a viernes difundiendo la esgrima, formando a los deportistas, etc. Está haciendo una gran labor porque se ha dado a conocer en todos los centros escolares y luego los actos deportivos que empezamos a hacer, como es esta prueba, esta prueba no es la primera, como comentaba antes, era la segunda edición, pero antes de la primera edición en Segovia albergó el Campeonato de España de menores de 15 años, entonces fue una competición que albergó más de 400 deportistas. La Copa del Mundo es su segunda edición, pero hay que recordar también que el domingo, mañana, pues lo que vamos a hacer va a ser una fase nacional. La competición más importante antes del Campeonato de España Junior se va a producir mañana en Segovia. Se va a hacer una competición individual y una por equipos, donde todos los deportistas junior, de sable masculino y femenino, van a participar en ella para conseguir su clasificación al Campeonato de España. Y también la competición por equipos. Los clubes de Madrid, los clubes de Barcelona, de Pontevedra, de todo el territorio nacional, van a venir a Segovia para conseguir la clasificación para el Campeonato de España. De la competición de mañana, solo los cuatro primeros equipos se clasifican para participar en el Campeonato de España. Sobre todo, la disponibilidad por parte del IMD y del Ayuntamiento de Segovia. Desde que nosotros entramos a hacer las primeras gestiones en el Ayuntamiento de Segovia, por parte del Instituto Municipal de Deportes, fueron todo facilidades, nos facilitaron enseguida, se firmó el convenio de cesión de instalación y enseguida, bueno, pues tenemos muchas inquietudes por crecer, se propuso al Ayuntamiento de Segovia, ya que creo que Segovia es una ciudad tan rica para la gente que viene a practicar un deporte. Vienen aquí, practican, tienen la posibilidad de disfrutar de la gastronomía, del turismo de Segovia. Entonces, es una competición que se realiza con muchísima facilidad porque la instalación es fabulosa y luego los acompañantes y los deportistas pueden disfrutar de la ciudad de Segovia. Muy accesible desde todas las partes del territorio nacional, desde Madrid, la comunicación con la alta velocidad, bueno, las diferentes vías de comunicación son tan buenas que es muy sencillo a la gente que venga y se encuentre cómoda. Bueno, los participantes les encanta. Yo estoy acostumbrado a viajar por muchos países del mundo a las competiciones con mis deportistas y siempre me mencionan que la prueba internacional que se realizó el año pasado, que qué bien estuvo, que qué bonito Segovia, el hospedaje, la calidad del hospedaje es fabulosa, que qué bien. O sea, por ejemplo, los japoneses vienen cinco días antes a entrenar aquí con nosotros en la sala y están alojados en los hoteles de Segovia y disfrutando de la oferta cultural y turística que hay. Hay que convencionar que este año la Concejalía de Turismo ha apoyado el evento dando publicidad, dando material informativo a los deportistas y luego cediendo un tour turístico que se hace este sábado por la noche con todos los deportistas para que conozcan todas las... bueno, pues todos los puntos de interés turístico de la ciudad de Segovia. Bueno, la Academia Militar de Artillería yo buscaba un lugar emblemático de la ciudad de Segovia para albergar una final de una competición de una importancia como es una Copa del Mundo. Hay que recordar que solo hay ocho Copas del Mundo entonces nosotros tenemos una y creemos que hay que darle bastante relevancia al evento. Nuestra idea era buscar un lugar un escenario bastante representativo de la ciudad de Segovia y bueno, creo que la Academia de Artillería al ser la academia bueno, la escuela de militar con más antigüedad que existe y un estandarte significativo de la ciudad de Segovia era importante. Hicimos la gestión con las autoridades pertinentes y desde el primer momento nos abrieron la mano bueno, nos abrieron las puertas de la academia y empezamos a colaborar con ellos y ellos empezaron a colaborar con nosotros y hasta entonces ha sido todo facilidades. Se va a producir la final en el comedor de oficiales que es un lugar precioso y creo que dentro de mi experiencia va a ser uno de los mejores escenarios para realizar una final de una Copa del Mundo no solo de esta competición sino del circuito completo de Copa del Mundo que hay. La esgrima es un deporte de combate viene desde desde la prehistoria se puede decir solo que ha ido evolucionando muchísimo tenemos tres armas las tres armas que tenemos es el sable, la espada y el florete el arma que está realizando aquí la competición es de sable en la categoría junior y en el género femenino las tres armas las practican tanto los hombres como las mujeres y cada arma tiene su característica el sable es un arma de corte porque era un arma de caballería era un arma que los llevaban los jinetes y era más sencillo tocar de corte que tocar de estocada de punta mientras que la espada era el arma de duelo era el arma que llevaban los caballeros me acuerdo cuando había una discrepancia social sobre todo pues se batían con los correspondientes padrinos y se batían con el arma de la espada y el florete era un arma ligera que se generó sobre todo porque antiguamente socialmente estaba muy bien visto que una persona de la nobleza realizara el deporte de la esgrima y tuviera también la figura del maestro de esgrima catalogaba a la gente de una clase social alta la esgrima evolucionó muchísimo y hoy en día bueno pues la esgrima está electrificada hay un sistema wireless hay un sistema de marcadores que lo que hacen es indicar si el deportista ha tocado a uno o a otro el sable y el florete son armas de convención esto es muy sencillo las armas de convención son las que se rigen por una prioridad la persona que va atacando la persona que va hacia adelante va en ventaja lleva una prioridad respecto a la persona que va retrocediendo que va contraatacando entonces esta ventaja si yo toco al tiempo que me toca a mi adversario pero yo voy hacia adelante ganaría el tocado porque llevo esa prioridad ¿qué sucede? aquí se sucede un poco de juego de ratón y gato tengo que robar la prioridad al adversario para conseguir ganar el tocado si la robo tengo la posibilidad de que el adversario me la vuelva a robar entonces se producen unas acciones de esgrima muy bonitas y muy espectaculares eso se produce en el sable y en el florete la superficie válida también varía en el sable se guarda la hegemonía que tenían los jinetes al jinete se le tenía que ir de cintura para arriba si le iríamos en las piernas el jinete podía seguir combatiendo entonces en sable deportivo de ahora sigue guardando esa superficie de blanco de cintura hacia arriba en florete se redució el blanco solo al tronco el deportista solo puede tocar en el tronco y solo puede tocar destocada de punta es un arma destocada de punta y en espada que era el arma de duelo se puede tocar en todo el cuerpo puedo tocar desde la punta del pie a la punta de la cabeza y solo puedo tocar de punta hay que recalcar que la esgrima es un deporte muy seguro no se produce en accidentes llevamos la careta llevamos un traje con una resistencia en newtons este traje lo que hace es si se produce una rotura de la hoja porque estamos hablando de son armas se produce este traje evita que la hoja pueda penetrar dentro del cuerpo llevamos un guante y unos pantalones que tienen es del mismo tejido de la chaquetilla que nos protegen las piernas entonces la esgrima es un deporte 100% seguro eso no quita que te puedas torcer un tobillo como cuando salimos al parque a correr pero es un deporte 100% el tirador se va formando o sea cualquier persona nosotros no buscamos una característica necesitamos un deportista que sea muy alto muy atlético no cualquier persona puede ser un buen deportista lo único que hay que hacer es formarla y entrenarla entonces no buscamos un perfil físico luego a nivel deportivo alto pues como cualquier deportista de alto rendimiento necesita tener unas cualidades físicas una fuerza potencia velocidad pero lo bueno que tiene la esgrima es que es un deporte que consigue consigues adquirir todas esas cualidades consigues la fuerza consigues la velocidad consigues la velocidad de reacción reflejos la concentración sobre todo la capacidad de superación y la capacidad de concentrarte de estar centrado siempre en lo que puede hacer el adversario y en que tú tienes que tener una efectividad para conseguir el tocado a mí esto me gusta recalcarlo muchísimo porque la concentración es muy importante y si lo extrapolamos por ejemplo a los niños que necesitan tener una concentración para sus estudios necesitan tener una concentración para llevar a cabo sus objetivos académicos pues si se forman en un deporte a la vez que van formándose en su formación académica lo van extrapolando y les ayuda muchísimo a conseguir esos objetivos no la esgrima no es un deporte de vista podemos decir que en el siglo XVIII cuando la esgrima era una etiqueta social sí pero hoy en día cualquier persona tienes que ver que en nuestra escuela un niño paga 25 euros por dos días de la semana de clases con el material gratuito con el entrenador todo luego para la participación en competición entonces no podemos decir que sean unas cuotas altas un traje de esgrima una careta de esgrima cuesta 75 euros entonces la gente cree que tiene unos valores muy altos pero unas zapatillas normales de deporte de cualquier marca conocida son más costosas incluso que una careta de esgrima que puede tener una duración larguísima una chaquetilla de esgrima tiene un valor de unos 60 euros entonces estamos hablando que si quieres un equipo completo de esgrima podemos gastarnos alrededor de unos 200 250 euros si te dedicas al esquí sabes que cualquier tabla de esquí supera ese valor la esgrima escénica es muy importante yo creo que la formación de los actores en la esgrima escénica les da más formación y más posibilidad de hacer un papel cuando se les presente la oportunidad están la esgrima escénica y la esgrima deportiva yo siempre aconsejo que los actores aparte de tener formación en diferentes campos se formen a nivel deportivo ¿por qué? porque la esgrima deportiva es muy sencilla extrapolarla a la esgrima escénica un actor al practicar esgrima tiene dos beneficios una el mantenerse en forma todas las características que hemos mencionado y la segunda el tener la formación por si le sale la posibilidad de realizar un papel donde entra una escenografía una coreografía de esgrima pueda realizarlo yo como presidente del club de esgrima de Segovia y Ricardo como entrenador sobre todo soñamos con que nuestra escuela crezca que en ella los niños se encuentren un lugar donde puedan practicar un deporte bonito un grupo de gente donde tengan en común el amor por la esgrima y sobre todo que el día de mañana los deportistas del club de esgrima de Segovia puedan representar tanto a la ciudad de Segovia como a España en las competiciones internacionales de máximo nivel como en la que estamos o incluso en los Juegos Olímpicos no vamos mal porque nuestros niños ya están en competición están ganando competiciones territoriales de Castilla y León incluso mañana en la competición nacional en la fase nacional que se va a realizar van a participar siete deportistas del club de esgrima de Segovia y van a participar dos equipos del club de esgrima de Segovia en la competición nacional no tenemos grandes posibilidades pero los chavales se están formando están cogiendo gran experiencia en competición están ya viajando ya han ido a Barcelona a torneos de ranking entonces el camino está bien hecho tienen su referencia de su hermano mayor que son los deportistas de Madrid del club de esgrima de Madrid entonces ellos se fijan en esos deportistas porque ellos vienen aquí también a entrenar hacemos intercambio de deportistas el club de esgrima de Madrid hace la pretemporada aquí venimos a la ciudad de Segovia a entrenar en nuestra sala salimos a la sierra para hacer la preparación física entonces creemos que los hermanos mayores ayudan a los hermanos pequeños que son los segovianos a que crezcamos ¡Gracias!